indicaciones, dar a las directrices, acá no. Acá usted tiene que estar, repite, repite, repite lo mismo, muchas veces. Entonces, como le decía, pues no quiere decir que el hecho de que uno esté en un área urbana, todo va a ser bonito. No. En cada lugar siempre va a haber cualquier tipo de inconveniente. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, gracias. A ver, otro docente que quisiera participar dar su experiencia del año pasado en que trabajara, trabaje, perdón, en zonas urbanas. Bien, buenos días a todos. Al expresor Sinal Rodríguez del Beatriz Mirando de Cabal. Aunque estemos en el área urbana, ¿verdad? Siempre hay estudiantes que de repente, por el factor económico, como usted lo dijo, se quedan rezagados. Y esos estudiantes hay que trabajarlo de manera modular. ¿Sí? Hay que trabajarlo de manera modular. Y también lo que notamos bastante, este, a pesar de que se utilizaban la plataforma Teams y la plataforma Moodle, los estudiantes utilizaban más lo que era la herramienta del WhatsApp. Era por la, lo accesible, lo más fácil para, para trabajar, para enviar sus trabajos, para cualquier tipo de, de trabajo que tenían que realizar. La que más se utilizó fue la del WhatsApp. A pesar de que se utilizaba bastante la Teams, que es la que se estaba utilizando y la Moodle. Así que yo pienso que este año que pasó, una gran experiencia para este año que viene, tomar todo lo que nos sirvió, ¿verdad? E ir modificando con el paso del tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Sí, claro. Entonces, los que van a intervenir, los que van a intervenir, quisiera saber esas estrategias, esas estrategias que tuvieron que en el camino moldear para, para atender a esos estudiantes de forma a distancia modular o con guía de aprendizaje versus esos estudiantes que pudieron atender a través de, de plataformas digitales, ya sea por Teams o por, que es el Moodle, algunos colegios tuvieron plataformas personalizadas, por decirlo así, que no fueron externas. Fueron plataformas que adquirieron de alguna forma y no te, y fueron adecuadas, fueron adecuadas para participar. Buenos días. Mi nombre es Raúl Serracín. Quiero hacer la comparación, tanto de los que trabajan en área rural, con los que trabajamos en área de difícil acceso. Primero que todo, laboramos en el Colegio Río Chiriquí. Desde Chiriquí Grande hacia allá, son casi tres horas y medias en el Atlántico, más afuera, ¿ves? Pero de lo que tenemos de allá. El año pasado, que tuvimos la gran experiencia por primera vez de tener este tipo de educación a distancia, ¿ves? Donde en las áreas de difícil acceso carecemos, carecemos de estas áreas, estos instrumentos tecnológicos. Tenemos un mal WhatsApp que si se recargan 50 personas, ya suficiente, se recargó el WhatsApp y nada. ¿Verdad? Tuve la gran experiencia que comencé a conectarme con algunos muchachos por WhatsApp y tuve la preocupación en el mes de novie, de octubre, perdón, el 21 de octubre para ser exacto. Solamente había capturado yo, solamente habíamos capturado 60 estudiantes de 600 a la cual yo le doy 20 en tanto clases. ¿Qué pasa? Con esta preocupación decidí viajar a la costa, aún así con pandemia, decidí viajar y al llegar allá se dieron cuenta porque los estudiantes que llegan a nuestro, a nuestra aula, tienen que caminar dos días a veces, no sé, alguien conoce, Moai, la profesora Marili que está ahorita mismo en el seminario, trabajó en Cerro de la Cruz, también sabe la distancia, Cedro, San Pedrito, Guagua abajo, Guagua arriba, llegan al colegio Río Chiriquí. Donde ellos están, latimosamente, no hay no hay señal de internet, perdón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Les voy a explicar qué pasa. No quiero ahondar en nada político, pero los los programas educativos no se le da seguimiento porque en el gobierno de la señora ministra Lucy Molinar, tuvimos una señal de internet con batería, con control, excelente teníamos, ¿verdad? Pero cuando, cuando se acabó el gobierno, vino el gobierno que seguía y dice, se acabó ese contrato y se llevó todo del plantel. Bueno, ¿qué pasa con esto? Comencé yo a trabajar la educación modular porque no podía trabajarlo porque todos no tienen acceso a un celular. Primero, al WhatsApp y segundo, la situación económica para comprar un celular, ¿verdad? Y yo aún así capturé el 90% de estudiantes. Fuera del que tiene un celular en estas áreas, se beneficia del que no tiene porque tuve estudiantes de Muay que había una señora que dice que tenía una tiendita y le cobraba 30 dólares a cada muchacho por mandar su su tarea, imagínese usted, de los módulos que le había mostrado a los muchachos. Entonces le dije yo, bueno muchachos, vamos a hacer algo. Yo elaboré los módulos, se los llevé y le dije, y vengo en tal fecha, en tal fecha a retirar esos módulos. Y algunos educadores, y ninguno me puede decir que no ahorita mismo, nos convertimos en Santos Clos antes del mes de diciembre porque tuvimos que ajustar nota, inclusive con un quimete y dos, o la mitad de uno y medio, pudimos nosotros sacar esto adelante. Mientras, mientras el sistema educativo no se le dé un seguimiento de años, esto no va a avanzar. Yo, a mí me quedan, gracias a Dios, tres años para jubilarme. Estamos rogando que no suban la cuota de jubilación. El día que no me ven en la pantalla porque el profesor Celacín está en la calle tirándole piedra a todos esos diputados, ¿verdad? porque no hay un seguimiento educativo. Los planes curriculares no lo han visto en las comarcas. Yo siempre he dicho, no sé qué hacen los muchachos, no son todos los que quieren estudiar ciencia, hay que darle más carreras técnicas para que ellos sean unos hombres que cuando van al campo laboral sean competitivos, ¿ves? Sean competitivos. Entonces, esto, la tecnología, esto que nosotros estamos haciendo, Meduca está haciendo, es muy difícil porque ni siquiera Meduca o el Estado, no hablemos de Meduca, hablemos del Estado, el Estado no ha hecho un plan, ¿verdad? Donde diga, bueno, vamos a meterle bandas de internet o a esta banda a toda esa gente que está allá porque no salen de los cuartos refrigerados. Imagínense ustedes. Así que ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias. Qué gracias, profesor Celacín, por su intervención. Bien, vamos a seguir con... Vamos a seguir con el desarrollo del tema. Según Burgos y Corbalán, el uso del entorno virtual se puede sintetizar en cuatro escenarios de aprendizaje. El escenario número uno, donde los recursos tecnológicos son utilizados en paralelo a las actividades prácticas. El escenario número dos, donde los recursos tecnológicos son utilizados, además, durante los momentos de conclusión y evaluación. El escenario de aprendizaje número tres, donde los recursos tecnológicos son utilizados en paralelo en toda una unidad de aprendizaje centrada en el debate. El escenario de aprendizaje número cuatro, donde los recursos tecnológicos son utilizados en paralelo a todas las actividades presenciales centradas en trabajos de investigación. Y el escenario de aprendizaje número cinco, donde los recursos tecnológicos son utilizados en paralelo a todas las actividades presenciales durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje. Bien. Sobre este último escenario, aporta que la aplicación de las TICs puede colaborar en los siguientes aspectos. Apoyo a la actividad de aprendizaje, provisión de contenidos, apoyo a la construcción del conocimiento y planificación del aprendizaje. Además, aporta en la comunicación y colaboración, evaluaciones del progreso de los aprendizajes, integración de las ayudas educativas en entornos constructivistas de enseñanza-aprendizaje. Bien. El tercer, el siguiente tema que vamos a abordar son las e-learning y otras. Las e-learning. Vamos a darle entrada a la profesora Carla Dispensen. Cuando estoy compartiendo, tengo que salir de la presentación para darle entrada a la persona que está solicitando. El e-learning es una modalidad de educación a distancia en la que se incorpora el uso de las tecnologías de la información y otros instrumentos didácticos para la instrucción. Capacitación y aprendizaje de los usuarios o estudiantes en línea. Se trata de utilizar instrumentos de canales diversos como internet, intranet, formatos físicos o de almacenamiento como las USB o los CD-ROM, que en este momento no estamos utilizando este tipo de medio de almacenamiento. Materiales multidisciplinarios, combinando esto, imágenes, audio, video, entre otros. Literalmente, el e-learning o la educación virtual es aprendizaje con medios electrónicos y enseñanza orientada por la tecnología. Bien. La educación virtual o e-learning es una modalidad de educación a distancia. Evidentemente, debemos tener herramientas tecnológicas para desarrollar este tipo de educación, ¿verdad? Nos debemos apoyar en entornos virtuales de aprendizaje, los EVA, tal como lo son las plataformas de aprendizaje, como el Moodle, ClaroLine, Edmodo, entre otros. Esos son entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, hay que diferenciar, en este caso, los entornos virtuales de aprendizaje de las herramientas de comunicación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el Meet, por ejemplo, herramienta que estamos utilizando, es una herramienta de comunicación para establecer el momento de educación sincrónica. O sea, es el actuar entre participante y facilitador, o estudiante y profesor. Por ejemplo, esa herramienta nos permite esa interacción en ambas vías en tiempo real. Lo que se le denomina el momento sincrónico del aprendizaje. ¿Sí? Zoom, Meet, Teams, o cualquier otro sistema de comunicación que nos permita vernos y escucharnos al mismo tiempo, son herramientas de comunicación. No están enmarcados dentro de las plataformas de aprendizaje o los e-learning. ¿Ok? Para considerar una plataforma de aprendizaje, debe tener ciertas características, como la sección donde usted cuelga el contenido, la sección donde usted cuelga los trabajos o las asignaciones que deben desarrollar los estudiantes, debe tener la sección donde usted va a aplicar ejercicios o pruebas, y el sistema lo va a calificar automáticamente. Debe tener un sitio de foros, un sitio de debates, que son herramientas de aprendizaje asincrónicas. Los foros y los chats o los debates son sistemas de aprendizaje asincrónicos. ¿Por qué asincrónicos? Porque usted en el foro aborda un tema y los estudiantes en cualquier momento pueden entrar al foro y aportar su opinión. Bueno, evidentemente, si usted aplica este tipo de estrategia o herramienta para abordar un tema, usted debe establecer algunos parámetros, o sea, fecha de inicio del foro y fecha de final del foro. ¿Sí? De finalización. Y la hora. No lo vamos a dejar abierto todo el trimestre. Es una semana o unos días, el cual usted va a permitir que los estudiantes entren al foro y hagan sus aportaciones. Entonces, de esta manera, diferenciamos lo que es una plataforma de aprendizaje con una herramienta de comunicación o una herramienta gestora de contenido. Que ahí entra entonces Meet, o bueno, las aplicaciones de Google, que entre esas está Meet y está el Classroom. Y, por otro lado, en Microsoft el Office 365, que tiene sus herramientas como el Teams y SharePoint y demás. Otras herramientas que se pueden utilizar para impartir conocimiento y hacer trabajos colaborativos. El e-learning posibilita la interacción con el plantel docente por medio de Internet de manera de configurar una relación de ida y vuelta. Se trata de un esfuerzo de horario flexible en medio enteramente autónomo, tal como lo define Gross-Salvat. Bien. Una de las características que carece un entorno virtual de aprendizaje, o una de las herramientas que carece un entorno virtual de aprendizaje, es precisamente la herramienta de comunicación sincrónica. O sea, el entorno virtual de aprendizaje, o los entornos virtuales de aprendizaje, como el Moodle, el ClaroLine y todas las demás, no tienen integrado una herramienta de comunicación sincrónica, o sea, las herramientas de videoconferencia, como los Meet, Zoom, como es el Meet, Zoom y el Teams. ¿Ok? Usted, ojo, usted puede integrar esas herramientas a esos entornos virtuales de aprendizaje. Los puede integrar si hay, si el entorno virtual de aprendizaje lo permite. ¿Ya? Nosotros acá estamos integrando en el ClaroLine. Les voy a mostrar para que tengan conocimiento. Nosotros estamos integrando acá, dentro del ClaroLine. Nosotros estamos integrando acá, dentro de la agenda, hemos integrado el Meet. ¿Por qué? Porque el ClaroLine me lo permite. Esto es lo que se le denomina un embebido, o sea, un... una integración de una herramienta con otra. Meet no es de ClaroLine. Meet es de Google. Google Meet. Meet, sin embargo, ClaroLine me permite crear un enlace, el enlace que ustedes ven abajo del ícono. Este es el enlace de la reunión en la que estamos ahorita mismo. ¿Sí? Pero lo que se hace es insertar el ícono de Meet, y en él, entonces, yo se lo voy a mostrar para que ustedes vean cómo se hace. Acá. Y en él, aquí está el link, la fecha en que se posteó el link. Aquí está la imagen de Meet, que parece ser inofensiva, pero hay una configuración que uno hace con ese enlace que les mostré y que está en la parte de abajo. ¿Sí? Con el enlace. Y le insertamos ese enlace, esa dirección de la reunión. En este campo. Lo que estamos haciendo es integrar, traer una herramienta que no es de ClaroLine, que es externa a ClaroLine, y configurarla dentro de ClaroLine, y hacerle... hacer la parte de ClaroLine, y hacerle ver al docente, o perdón, al participante, en este caso ustedes, los docentes, que la herramienta como que forma parte... el Google Meet como que forma parte de este entorno virtual de aprendizaje. Pero en realidad, no lo es. Solamente estamos insertándola, o estamos ligándola a nuestro entorno virtual de aprendizaje. donde usted le hace clic al icono que ven, él los va a llevar directamente a la reunión, sin tener usted que utilizar este link, que es el link de la reunión. No sé si lograron... si me pude explicar de cómo se integra una herramienta con otra. Bien. Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las variantes que actualmente se emplean con mayor habitualidad para satisfacer la demanda de educación continua o permanente. La elaboración de programas de perfeccionamiento profesional de amplia flexibilidad usuaria está en incremento debido a que existe un reconocimiento de la necesidad de los empleos de capacitación y adaptación a los nuevos requerimientos productivos. El e-learning, comprendidos sus aspectos principales y el soporte tecnológico que lo sustenta, se constituye en una variante para los casos en que confluyen trabajo y actualización, ya que no es necesaria la asistencia a un lugar físico en forma constante. Esto quiere decir que usted, si en algún momento del año se abren las clases semipresenciales, nosotros podemos combinar, nosotros podemos combinar tanto la clase en el aula como las herramientas tecnológicas, las plataformas de aprendizaje para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como también a los docentes que están en difícil acceso, si en algún momento son semipresenciales las clases, evidentemente usted puede sacarle más provecho a ese a ese módulo, a esa guía de aprendizaje que usted le va a aplicar a sus estudiantes. Sin embargo, debemos buscar o debemos centrarnos bien en la estrategia que vamos a aplicar para ese momento. El módulo debe ser conciso y directo. O sea, no le podemos estar dando vueltas al tema, sino es que tenemos que ir directamente a desarrollar el tema con actividades directas, ¿sí? Y clara, y una redacción clara. Y cuando el estudiante esté en el salón de clases, debemos optimizar el tiempo explicando los temas de una forma clara y sencilla y contundente. Porque tenemos que sacarle provecho a ese momento en donde tenemos el estudiante en el aula, ¿sí? Que va a ser un tiempo limitado. No vamos a, no vamos a a tener esa, esa, esa oportunidad de tener el estudiante con tiempo o con, con tiempos extenso o el horario extenso. El estudiante va a estar en el aula, pero se espera que en el momento semipresencial sean pocas horas, sean pocas horas, no sea la jornada completa, vamos a tener reducción de horarios muy críticos. Antes, en los colegios de zonas urbanas, de repente teníamos un día con el horario reducido, que veíamos que no nos alcanzaba el tiempo, ¿sí? Porque había que meter siete hasta ocho horas y el horario era reducido, no era de 40 o 45 minutos, sino que nos lo bajaban a 35 minutos, por ejemplo. Era un día a la semana que ocurría eso, entonces veíamos que ese día no teníamos tiempo para nada. Bueno, en el caso de la educación semipresencial, vamos a tener ese caso, horario extremadamente reducido porque tenemos que abordar o desarrollar los temas que están programados para ese día. Entonces, tenemos que estudiar muy bien el tema del currículum priorizado para llegar con los esenciales básicos al estudiante del tema que vamos a desarrollar. Bien, no sé si tienen algún comentario. Hablan micrófonos, por favor. les recuerdo nuevamente que en el chat room me dejan nombre, cédula y el colegio donde trabajan para evidenciar la asistencia en nombre, cédula y el centro educativo donde trabajan. Bien, aportes sobre el tema que estamos desarrollando, por favor. Bien. Bien, seguimos entonces con la modalidad e-learning. Las ventajas que ofrece el e-learning son las siguientes desde el concepto de Moore, ejercitación práctica en un entorno de la web 2.0, exclusión de obstáculos físicos y temporales, actividad de su propio hogar en el trabajo, viajando en medios de transporte por medio de dispositivos móviles, etc. Implica una gran ventaja para establecimientos esparcidos geográficamente. Es ejercitación en entornos de simulación virtual con la posibilidad de crear hipótesis de resolución de problemas que superan las accesibles información presencial sin un monto significativo de inmersión. Bien, esas son las ventajas que nos ofrecen el trabajar en educación virtual. Debemos, debemos al momento de trabajar con plataformas de educación virtual, nos va a ejercitar la práctica del entorno de la web 2.0, del internet. Evidentemente, nosotros en un año, los docentes han tenido que aprender a utilizar las herramientas tecnológicas para impartir sus clases. Eso es lo que habla el primer punto, es ejercitación práctica en el entorno de la web 2.0. Los que no sabían manejar las herramientas tecnológicas han tenido que echarle mano a estas herramientas digitales para poder desarrollar sus clases. De alguna manera, o sea, si usted está en área difícil de acceso y ha tenido que construir sus módulos o su guía de aprendizaje y no sabía manejar muy bien, por ejemplo, para editar estas guías, ha tenido que echarle mano a los procesadores de texto para hacer guías amigables, por decir un caso. Y los que trabajan más, o han tenido que trabajar más con plataformas, el WhatsApp, videoconferencias y demás, aprender entonces a utilizar las herramientas. Aprender a compartir una presentación dentro de un Zoom o un Meet o un Teams. Aprender a compartir videos y a sortear algunas situaciones que se nos presentan en la práctica y en el uso de estas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, no se escucha el video, hay que ver por qué e ir solucionando situaciones que se nos presentan en el momento de impartir la clase. La exclusión de obstáculos físicos y temporales. Esto nos dice, pues, que la actividad que se desarrolla o que hemos desarrollado la mayoría de los docentes, de su propio hogar, adecuar un rincón de la casa o de la sala, para darle ese ambiente al salón de clases, y los que han sido un poco más osados y han tenido que verse en la necesidad para poder llegar a esos estudiantes, trasladarse hasta sus sitios de trabajo, ¿verdad? Para hacerle llegar ese contenido a los estudiantes, ya decía el profesor Serra Zin, que él tuvo que hacer sus módulos y buscó la estrategia, desarrolló la estrategia de cómo hacerle llegar los módulos a sus estudiantes, guardando, ¿verdad? Guardando ese distanciamiento, esas medidas de bioseguridad. Yo me imagino que él tuvo que viajar hasta su escuela para encontrarse con sus estudiantes o buscar la manera de hacerle llegar esos módulos que él les desarrolló o les diseñó a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay algunos docentes que sí, que han tenido que salir de sus casas, poniendo en riesgo su salud, para hacer ese trabajo tan hermoso que es la educación, ¿verdad? Y por los estudiantes uno se arriesga, por hacerle llegar ese conocimiento a los estudiantes, uno se arriesga a tomar riesgo para hacerlo llegar. Buenos días, profesor Serra Zin, ¿me quería aportar? Buenos días, profesor, Jorge Quiroz. Ah, profesor, dígame. Ah, profesor, dígame. Buenos días. Buenos días, conectándome. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. Recuerde en el chat del MIR dejar su nombre, cédula, y el colegio donde pertenece. Buenos días, bienvenido. Recuerde en el chat del MIR dejar su nombre, cédula, y el colegio donde pertenece. Muchas gracias. Bien, en el punto tres, una de las desventajas de trabajar con plataformas virtuales o en educación a distancia, ejercitación en entornos de simulación virtual con posibilidad de crear hipótesis de resolución de problemas que superan los accesibles en formación presencial sin un monto significado de inversión. Bien, cuando no estamos aplicando entornos virtuales de aprendizaje, nosotros tenemos que tratar de hacer que el estudiante construya su conocimiento a través de proyectos. A través de proyectos en los temas que se puede aplicar el proyecto, que se puede trabajar el proyecto, el estudiante debe en casa desarrollar algún tipo de proyecto que le construya el conocimiento. Tenemos que buscar la estrategia de cómo aplicar ese concepto de educación basada en proyectos para que el estudiante pueda realizar esa dinámica en casa y así pueda sacar conclusiones y pueda, a través de un informe, esbozar ahí cuáles fueron las experiencias y el aprendizaje que tuvo al desarrollar ese proyecto. Profesor, quisiera intervenir para dar una experiencia sobre esto. Profesora Daira Rodríguez. Sí, gracias. Yo tuve la gran experiencia, tuve la gran experiencia, la invitación de la profesora Elizabeth Hernández del área de Boquete. Ellos hicieron un concurso de talento, de conocimiento, donde los niños de sexto grado, cada uno, los que iban a participar, hicieron, lograron hacer un video de sus experiencias de la situación durante la pandemia. Cada uno de estos niños grabó en su entorno familiar y expresó sobre todas las dificultades y todos los beneficios también que han logrado durante la pandemia. El niño que ganó el primer lugar dijo que lo más grande que él había logrado era integrar su familia, porque su padre se iba muy lejos para Boca del Toro a trabajar y los dejaba. Él había logrado también reconocer el valor de mantener la limpieza en el hogar. Todo el área, mostró el área de su casa, alrededores, todo lo mantenían limpio. Estaban más unidos también produciendo alimentos allí en el patio de su casa. Fue una experiencia maravillosa. Yo, la profesora, me dio gracias por colaborar como evaluadora en el concurso y me pareció algo más maravilloso. Cada uno de los padres, tanto la madre como el padre, contribuyeron para realizar el video. Luego ellos lo presentaron, pues así lo hicimos en el Zoom y lo fueron presentando y cada uno explicaba su experiencia. Después entonces se dio la forma de cómo era una competencia, pero al final todos llegaron a la conclusión de que todos habían realizado un maravilloso trabajo. Y además, bueno, yo les di la recomendación de que cada niño en su casa, si algunas veces dedicaba tiempo a los juegos a través del celular y todo, que dedicaran también tiempo al estudio, a leer. Si cada uno de ellos lograba leer algo cada día, un libro bueno, de buenos conocimientos, ellos iban a lograr entonces dominar lo que era el fluido del lenguaje. Y van a lograr hacer lo mejor posible para luego hacer, como si fueran las disertaciones, las oratorias. Muchas gracias. Gracias, profesora. Si nos apoya o nos describe el lugar donde se realizó ese concurso. En la escuela de Boquete, eran todas las escuelas del sector de la primaria, de Boquete, de los sectos grados, donde la profesora Elizabeth Hernández es la supervisora. Bueno, los diferentes nombres de las comunidades de Boquete. Claro, en Boquete, si uno se centra en Boquete, en el centro de Boquete está la escuela de Montero de Vázquez y en el Alto Boquete está la escuela de Alto Boquete. Sin embargo, en ese sector, no sé si son de las mismas zonas esas escuelas, hay escuelas más rurales, como Alto Kiel y Estrella Los Valles, Alto Jaramillo, por ejemplo, que están en zonas agrícolas, de fincas de café y hortalizas, que también tienen sus partes de acceso, no de difícil acceso, pero sí son áreas semiurbanas, podemos llamarle de esa manera. Sí, profesor, eran escuelas multigrado, y la mayoría de los niños que participaron eran indígenas, que ellos estén en el área multigrado, una escuela que solamente tiene dos maestros, y así, del francés arriba, de los que mencionó de Estrella Los Valles, eran escuelas multigrado, y me pareció fantástico el logro de la supervisora y todos los maestros, cada uno de los maestros que colaboraron, porque lo hicieron muy bien y lograron sobre todo unir a la familia, que todo el entorno familiar contribuyera en el aprendizaje de ese niño. Ok. A los docentes que se están uniendo, recuerden que la dinámica para la asistencia en el chat del MIT deben dejar su nombre, cédula, y en la escuela, en la cual labora. Recuerdo, le estoy haciendo siempre el Recoder Deris a través de, en el desarrollo de la sesión, para que no se me quede ninguno sin firmar esa hoja de asistencia virtual que tenemos, ¿verdad? Esa hoja virtual de asistencia, para que no se nos olvide. Y disculpen, pues, a los que se les hace repetitivo la información, pero es que hay algunos docentes que se están integrando a la sesión. Y hay algunos que no han escuchado la información y se les ha olvidado firmar esa lista de asistencia virtual. Gracias. Bien, continuamos entonces desarrollando esas ventajas de la utilización de las plataformas virtuales de aprendizaje, los e-learning. Entre otras de las ventajas es la gestión real del conocimiento, intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias, desarrollo colectivo y cooperativo del proceso de aprendizaje sin limitaciones geográficas. Esta es una de las ventajas que nos ofrece utilizar plataformas de aprendizaje. Como podemos ver, en este seminario contamos con la participación de docentes que están en Ciudad Capital, contamos con docentes que están en Bocas del Toro. O sea, que en un seminario presencial no íbamos a tener compañeros o no compartíamos compañeros de colegios de Panamá Norte, por ejemplo. Entonces, esta es una de las ventajas que nos da utilizar esta modalidad de aprendizaje. Que aunque el seminario está organizado para el área comarcal, hay docentes que por motivo de que no encontraron seminarios disponibles, pues, se pudieron inscribir en este seminario, ¿verdad? O sea, que no hay una limitante de geografía, no hay una limitante de que si tengo que tomar seminario en mi región, no hay esa limitante, podemos tomar seminario de otras regiones igual, y también cuenta como seminarios que ustedes deben tomar en verano. Actualización permanente de los contenidos. ¿Quién desea participar? ¿Alguien de micrófono? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Profe, tengo un compañero. Buenos días. Tengo un compañero que no se ha podido inscribir. O sea, está inscrito Francisco Duvivo, pero la contraseña no le permite entrar al MIT. ¿Cómo se podría corregir eso ahí? Ok, él tiene... Ok, él tiene... Déjeme ver algo. ¿Me dice el nombre del compañero de plataforma? ¿Nombre del compañero de plataforma? ¿Nombre del compañero de plataforma? Francisco Duvivo. Francisco Duvivo. Francisco Duvivo. Correcto, correcto. Ok. Dígale que él debe entrar a la plataforma con su número de cédula. Dígale que él debe entrar a la plataforma... La contraseña que le dieron. La contraseña con... Él le tuvieron que haber enviado una contraseña. Él le tuvieron que haber enviado una contraseña. No sé... No sé... Él dice que no la han enviado contraseña todavía. Ok, un segundo... Estoy en eso... El correo que él... Él le escribió... Le tuvieron que haber hecho llegar la contraseña. Y yo en pantalla... En pantalla voy a entrar con la cédula... En pantalla voy a tener la cédula que le debieron hacer llegar. Y... Miren que en pantalla ya entré como Francisco Duvivo. Dígale que verifique su correo que... Ayer no ha podido ingresar porque la contraseña no la encuentra. No sé cómo... Ok, miren. Le voy a escribir aquí en el chat... Le voy a escribir en el chat... Un número telefónico... Le voy a escribir aquí en el chat... En la administración... Para que chatee con ellos... Y que le den... Su contraseña... En la administración... Para que chatee con ellos... Y que le den... Su contraseña... Ahí en el chat... Le envíe un número de celular... Ajá... Para que él chatee... Ahí en el chat... Le envíe un número de celular... Para que él chatee... Ok... Gracias... Ok... Bien... Seguimos entonces... Con el desarrollo del tema... Viendo las ventajas que tenemos al utilizar una plataforma... Virtual de aprendizaje... La actualización es permanente de los contenidos... Usted... El docente puede actualizar... Los contenidos en la plataforma... O sea... En la... Eh... Una vez que... El docente... Planifica su clase... Puede actualizar esos contenidos... Esos documentos que se suben a la plataforma... Eh... Con contenidos actuales... O actualizados... Luego pues de... Una investigación que... El docente... Realice... En el tema... De la... De la... Eh... Si... Una vez que el... El docente... Investigue... En... Y haga sus investigaciones... Para... Poder actualizar ese contenido... Del tema... A desarrollar... ¿Sí? Diminución de costos... En la mayoría de los casos... A nivel metodológico... Y siempre en el aspecto... De infraestructura... Bueno... En el tema de infraestructura... En realidad... La disminución de costos... Es para... Para el centro educativo... ¿Verdad? Eh... Puesto que... Eh... No hay consumo eléctrico... En... En los centros educativos... Eh... Bueno... El mantenimiento... Sí debe ser permanente... Porque hay que darle mantenimiento... Y tener las escuelas preparadas... Y más en este momento... Que estamos... A la expectativa... De cuándo van a decir... Eh... Abren las puertas... De los centros educativos... O como... O como se conocen... En... En el lenguaje... Coloquial... Cuando digan pueblo... ¿Verdad? Eh... Cuando digan pueblo... Entren a las escuelas... Entonces... Ahí... Si el mantenimiento de... De la infraestructura... Debe ser constante... Para tener ese... Eh... Ese centro educativo... En óptimas condiciones... Eh... Para cuando haya esa... Presencialidad... En los... En las escuelas... Permite una mejor coordinación... De la vida familiar y laboral... No sé cómo lo ven ustedes... Ustedes me dirán... Eh... Ese... Ese séptima... Esa séptima ventaja... Que habla el módulo... Que permite una mejor coordinación... De la vida familiar y laboral... A ver... Ahí en ese punto... Si quisiera escuchar sus aportes... Sus vivencias... Del año pasado... Cómo lo vivieron ustedes... Eh... Si están de acuerdo con ese punto... Yo sé que va a haber debate... En... En... En ese... En ese punto... A ver... Abra micrófonos... Y compartamos... A ver... Se sigue... Profe... Buenos días... Sí... Eh... En mi experiencia con el año pasado... Eh... Por una parte fue algo traumática... Porque cuando... Deseaba tener comunicación con mis alumnos... Solamente dos... Eh... Tuve comunicación con ellos... Y eso porque eran hijos de profesores... Que vivían allá mismo cerca de la escuela... Eh... En mi interés de educación... Nunca nos envió a nosotros... Los profesores de inglés... Del área... Los módulos... Entonces yo tuve que entrar a la plataforma... De Meduca... Buscar los... Módulos de... De... De inglés... Y crear mis propios módulos... A base de ellos... Entonces... Eh... Tuve que imprimir... En mi casa... Todos los módulos... Eh... Yo doy de primero a... De prekinder... Perdón... Hasta sexto grado... Eran cerca de 130... Alumnos... A los cuales tuve que hacerle... Según su grado... A cada uno de ellos... Su módulo... Aunado a esto después... Tuve que viajar al área... Porque no había otra forma... De llevarlos... Viajar al área... Yo estoy en la escuela Chalite... En el río Guariviara... Ese es para el área de Canquitú... Porque no lo conoce... Ahora es distrito Gironday... Tuve que ir hasta allá... Con todos los módulos impresos... Desde mi casa... A llevarlos allá... Y entregarlos... En razón de tres días... Tuve que caminar... De la escuela de Chalite... El día siguiente... Tuve que caminar... Hasta un lugar que se llama... San Juan... A entregarle a los niños de allá... Que no tenían conocimiento... Que yo estaba en la escuela... Los llevé... Bueno... Y ahí... Fui a... Otro que se llama... Eh... Guayabal... Y bueno... Los de... Daira... Ellos fueron entonces a buscar... A la escuela... Todo esto incurrió en costos... Que muchos padres de familia... Me ayudaron... Otros no... No podían... Eh... Yo... Prácticamente invertí en... En todo... En todo el material... Para llevarle... Eh... Estos módulos... A los estudiantes... Luego de haber... Entregado todo esto... Dije... Bueno... Le di la fecha que iba... A regresar... A ver qué problemas tenían... Regresé un mes después... Pero la sorpresa mía fue... Mi... Mi motivo de ir... Era a ver cómo iban... Con sus trabajos... Con sus módulos... Y cuando llego allá... Resulta que todos... Lo habían terminado... Primero que los módulos... Que ya me educa... Había enviado para las otras materias... Eso fue... Algo de satisfacción para mí... Pude recogerlos... Casi la mayoría... Me quedaron unos... Como diez por ahí... Que me los entregaron... Posteriormente... Un mes después... Y para mí eso fue algo... Primero traumático... Y después satisfactorio... Porque me di cuenta... Que mis alumnos... Me aceptaban... Porque... Resolvieron mi módulo primero... Que los que ya le habían llevado... Anteriormente a los míos... O sea... Que los míos fue primero... Que los demás profesores... En esa parte sí... Me sentí muy satisfecho... Y bueno... Esa fue mi experiencia... Con lo del año pasado... Todo lo tuve que resolver yo... Imprimir yo... Llevarlo... Irlo a buscar... Y porque solamente con dos... Tuve... Comunicación... Porque eran hijos de profesores... Que tenían celular... Allá... La comunicación con ellos es nula... Como les dije... Gracias... Gracias profesor... Cáceres... Miren... Esto es interesante... Y... Y... Es bueno... Que ustedes... Eh... Nos contan... Todas las experiencias... Que... Que tuvieron... Puesto que... Eh... Óigame... Eso... Eh... En... En... En los medios de comunicación... Eh... Esas experiencias... Eh... No son... Tan... Tan... Abordadas... ¿Verdad? O no son tan publicitadas... Por decirlo así... O no son tan... Publicadas... Entonces... Eh... Es interesante... Porque recuerden que... Este seminario... Se está grabando... Y luego... Cada sesión... Se sube a YouTube... Y... Y... Todos estos seminarios... Quedan en YouTube... Entonces... Hay evidencias... Eh... Según... Lo que ustedes narran... Eh... Según sus aportes... De cómo... El docente panameño... O el docente de difícil acceso... Hace... Esa... Ese sacrificio... Arriesga... Eh... Su salud... Para... Para poder... Hacer llegar... El conocimiento... A las áreas apartadas... Eh... Esto es interesante... Eh... Y sabemos... Todos los... Los docentes... En cierta medida... Eh... Han arriesgado... En algún momento... Su salud... Para poder atender... A los estudiantes... Eh... La profesora Roxana... Con mucho gusto... Buenos días a todos... Eh... Yo sí tengo una consulta... De saber... Quién realizó... Esos módulos... Que entregaron... En la escuela Coronte... Nosotros nos llegaron los módulos... Pero yo soy de biología... Yo soy un niño... Eh... Leí... El módulo para ver... Eh... Cómo... Cómo era... Mentirle que ahí había... Eh... Primorfismo de ADN... Eso yo lo di... Eh... Ser año de la licenciatura... Los muchachos no sabían utilizar la computadora... Y se les envió lo que fue... Computadora... No sabían encenderla... Ni nada... Para mí... Yo opté... De mi director... Yo optaba... De hacer mis módulos... Hice unos módulos... A los... A los muchachos... Que en verdad... Estos módulos estaban muy fuertes... Y cuando se los mandaron... Sencillamente me dijeron... Porque yo no voy a hacer eso... Se imaginarán... Muy difícil... Sí, profesora Roxana... Bueno, eh... De quien editó los módulos... Desconocemos la información, ¿verdad? Sin embargo... Sin embargo... Evidentemente... Eh... Bueno, como lo dijo el profesor Cáceres... El profesor Cáceres fue muy... Eh... Eh... Fue muy... Muy claro... Y en lo que... Eh... Lo que él dijo es... Que los estudiantes... Eh... Tuvieron mejor recepción... Con el módulo que él editó... Tal vez porque... No sé... Conoce... Eh... El entorno... Supo llegarle con un lenguaje sencillo... A los estudiantes... Eh... Y los estudiantes... Eh... ¿Cómo les decía? Eh... Tuvieron una mejor recepción... Para ese documento... Para esa guía... Que el profesor Cecilio Cáceres... Editó... Redactó... ¿Verdad? Eh... Tal vez por el lenguaje que utilizó... Tal vez que se... Como redactó... El... La guía... Fue... Era más sencilla... Para ese aprendizaje... De esos estudiantes... Y... Y... Y de repente... Cuando vienen los módulos... De planta central... O de Meduca... O de Cárdenas... Eh... Hacen... No los personalizan... O no... O no... No ubican... A qué sector va a ir el módulo... ¿Ves? Entonces, usted como docente del área... Sí conoce... Sí conoce esa... Eh... Esa idiosincrasia del pueblo... Del área... De la comunidad... En donde... Usted... Eh... Se centra mejor... O se centra de una mejor forma... Para poderle llegar... Con ese lenguaje... Que... Que es sencillo... Eh... Que... Donde se explica... De una forma... Utilizando palabras sencillas... Para... Para... Para llegar a los muchachos... Entonces... Por eso es que... De repente... Eh... Hay que hacer adecuaciones... Sí... Llegar a los módulos... Ajá... Pero tenemos... El docente tiene que... Que... Verificar esos módulos... Que repasar esos módulos... Así como cuando usted... Eh... Toma ese... Ese libro de texto... ¿Verdad? Y... Y dosifica... Y dosifica el contenido... Que le quiere hacer llegar... Al estudiante... De la misma manera... Yo soy muy sincera... Que... A los muchachos del... Yo estuve en el 17... A los muchachos del Instituto Javid... Le daría... Esa es una parada... Que en verdad... Está bien... Y... Yo le daré... Esa es la esencia... A los muchachos en la universidad... Solamente... Porque para mí... Es solo como... Para una privada... Para una privada... Esa es... 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 En el caso... Esa es la ideología... Que ya era... PCR... Pero no era... Esa es... Bien difícil... Esa es mi concepto... Gracias profesora... ¿Algún otro quiere intervenir? Yo voy a intervenir nuevamente... Disculpe... Profesora Daira Rodríguez... Sí... La experiencia... La experiencia grande... Tengo... Colegio... José Sabino Bonilla... No le doy más... La comarca... Eh... Yo tuve que redactar... En módulos... Especialmente... Imagínense... En cuatro materias... Yo doy geografía... Historia cívica... Y religión... Para séptimo... Octavo... Y noveno... Por ejemplo... Para cívica... Y religión... Redacté... Una pregunta... De... O sea... Una... Una... Una pregunta... Donde ellas tenían que... Allí... Emanar... Todo... Escriba... Una oración... Que salga de su mente... Y de su corazón... Relacionada con la situación... Que estamos viviendo... De la pandemia... Un estudiante... Comenzó a escribirme... Yo... Yo sé que ellos leen... Mucho la Biblia... Que... Ellos están en... En iglesia... Participan... ¿Verdad? Y uno... Me escribió... Yo le pido al Padre... Al Hijo... Y al Espíritu Santo... Que me dé salud... A toda mi familia... A mi padre... A mi madre... A mis hermanos... Y en especial... A Nito Cortizo... El presidente... Y me escribió... Y le puso entre comillas... Y escribió correctamente... Los nombres... Que le dé salud a él... Para que... Eh... Se acuerde de la comarca... Que nos mande comida... Que nos dé la red de oportunidades... Y nos dé la oportunidad... De poder nosotros estudiar... Para ser profesionales de bien... Porque yo quisiera ser... Un buen profesor... Y irme... Y hacer cosas buenas... También por mi comunidad... A mí... O sea... Cuando yo iba leyendo... Cada cosa... Yo redacté... Por ejemplo... En el área de geografía... Sobre los elementos del clima... La temperatura... Los vientos... Que escribieran... Sobre el huracán Eta... Sobre todas las... Las devastaciones... Que habían habido... En Cerro Punta... En Volcán... Bueno... Estos niños... Eh... Fueron tan específicos... En el tiempo que les di... Para que escribieran... Desarrollaran esos módulos... El módulo que yo redacté... Ellos dibujaron... Escribieron... Eh... Como... Eh... Desahogaron todo... Esos sentimientos que estaban... Eh... Sintiendo en ese momento... En esa realidad... Incluso me mandaron algunos... Este... Eh... O sea... Dibujo... Algunos me mandaron fotos... Me llamaron para... Para... Mandarme en el... Eh... A través de... Del internet... Pues las fotos... De lo que ellos habían tomado ahí en ese lugar... Eso me pareció fantástico... Y fue... El logro... Porque el... 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 El módulo anterior... De la... De... De... Este... Mandado por el Ministerio de Educación... Ellos muchos lo que hacían era que transcribían... Lo mismo que tenían... Lo transcribían al... Al otro momento... Pero como yo... Bajé... Al nivel de ellos... Busqué toda la estrategia para que ellos escribieran de una manera sencilla... Así lo logré... Y logré mucha satisfacción... La profesora Nubiela Martínez me ayudó mucho para imprimir todos estos módulos... Y fue un logro grande para el lugar de la comarca... Muchas gracias... Gracias profesora Daira... Excelente su participación... Bueno... Ahí hemos estado... Escuchando y viendo... Esos relatos que ustedes... Y qué mejor... Qué mejor que ustedes mismos... Vosen... Cuáles fueron las estrategias... Que ustedes utilizaron el año pasado... Para hacer esa transición... De la educación presencial... A la educación a distancia... Ya sea... Por medio de herramientas digitales... Ya sea por la herramienta convencional... Que es el módulo... O la guía didáctica... En físico... Y... Nos... Saco como... Como la... La experiencia... O... O... O el aprendizaje... Que... Que... Que se puede obtener de esto... Pues que... Eh... Aunque el módulo venga de Meduca... Venga del Ministerio de Educación... De Planta Central... Siempre ustedes... Antes de... 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 Enviarle el módulo... Enviarle esa guía de aprendizaje... A esos estudiantes... Tienen que... Igual como lo hacen con el libro de texto... Revisarlo... Para adecuar... Esa información que viene ahí... Adecuarla... Al entorno... Donde usted trabaja... ¿Sí? Eh... Al entorno donde usted trabaja... Porque... Como ya vimos en la práctica... Pues... Eh... Los módulos... Como ustedes lo han dicho... Eh... Venían con... Información... Eh... Muy... Vamos a decir... Tal vez con el lenguaje... Muy elevado... Otra vez con conceptos... Muy elevados... Para... Para su entorno... Entonces... Ustedes como docentes... Tienen que... Dosificar... Ese contenido... Dosificar ese contenido... Y... Rearmarlo... No queda de otra... Rearmarlo... Los... Los módulos... Para poder que ese mensaje... Eh... Le llegue a los estudiantes... Para... Para... Para que ese proceso... De enseñanza-aprendizaje... Eh... Llegue de una mejor forma... A los estudiantes... Profesor César... Profesor César... Profesor César... Me gustaría abordar algo... Y cómo no... Pienso... Pienso que... Y estoy seguro... Y lo he sustentado... La mejor estrategia que podemos tener los educadores de difícil acceso... Es... Es... La estrategia de adaptación... Eh... Nosotros tenemos que adaptarnos al sistema... Y al lugar donde estamos laborando... ¿Por qué? Porque carecemos de muchas cosas... De muchas situaciones... Tanto tecnológicas... Como otros tipos... Otros tipos de materiales... Por lo menos... Los profesores del área científica... La gran mayoría... Carecen... De un laboratorio... ¿Ven? Llega un momento... En que... El... Estudiante... Está inclusive... En sexto año... Y no conoce... En un tubo de ensayo... Lo conoce solamente por figurita... ¿Ves? O que vamos a elaborar un álbum... ¿Ves? Y entonces... El... La estrategia de adaptación... Es... Lo mejor... Que yo creo que es la mejor estrategia... Que puede... Podemos tener... Los educadores... Además de cualquier otra situación... Es como usted dice... Que los módulos que elaboraron en Cárdenas... Ya vienen elaborados... Por esos grandes pedagogos... Que tiene nuestra educación... Y ellos quieren tirar los módulos... A nivel... A nivel... De los muchachos de la comarca... Y los que somos... De la... De la ciudad... Ellos quieren... Que los muchachos de la comarca... Lleven... O de difícil acceso... El mismo... Nivel... De... Que debiera ser... Pero no es así... Las condiciones... De esos muchachos... Son otras... Entonces... Esto tenemos que haber... Adaptarnos... Nosotros a veces tenemos que bajar... Nuestros contenidos... ¿Verdad? Para nosotros poder sacar... Adelante... El trimestre... Nosotros a veces... Nos sentimos tan frustrados... Pero es el mismo sistema... Que ha hecho esto... ¿Verdad? Porque a veces... En los lugares de... De difícil acceso... Más que todo en la comarca... Si no ven que está saliendo humo... Del comedor del plantel... No mandamos los estudiantes... A la escuela... ¿Verdad? Por el problema de la nutrición... De la situación económica... Son tantos los factores... Son tantos los factores... Que en el área de difícil acceso... Llega a que un educador pueda... A veces le ganamos al licenciado Pimienta... En estrategia... Lo que conocemos... El libro del licenciado Pimienta... De estrategia... Ya no sabemos ni qué hacer a veces... ¿Verdad? Así que esa es mi aportación... Profesor... Muchas gracias... La estrategia de adaptación... También se la brindo a los compañeros... Gracias... Gracias... Profesor Raúl... La profesora Miriam Camarena... Tiene la mano levantada... Adelante... Profesor... Abra micrófono... Buenos días... Primero... Felicitar a todos los docentes... Que trabajan en áreas de difícil acceso... Trabajé en áreas de difícil acceso... En el 2005... Sé lo que se vive... Pero también sé que es una bonita experiencia... Trabajar en áreas de difícil acceso... No es igual trabajar en áreas de difícil acceso... Que trabajar en la ciudad... En el área de difícil acceso... El padre de familia y estudiantes respetan... Aquí en la ciudad... Tienen que saber... Cómo llegar a un niño y a un padre de familia... Bueno... Mis felicitaciones para todos ustedes... Y... Ya yo estoy acá en la ciudad... Trabajando en la Escuela Santo Jorge... Antes de llegar a la Escuela Santo Jorge... Estuve en Marcia de Cañellas... Continuaba trabajando ahí con multigrado... Pero... Al llegar aquí a Santo Jorge... Me encuentro... Con algo muy diferente... Trabajar... En Darien... Porque trabajé fue en Río Congo Arriba en Darien... Mi experiencia este año... No es igual usted tomar un computador y escribir un texto... No es igual usted enviar un correo... A iniciar con... A aprender con una plataforma... Agradecido primero con Dios... Y después con mi hija... Tengo dos hijas... Que... Fueron... Mire... Mi brazo izquierdo y mi brazo derecho... Lo que es la tecnología... Al igual como me instruyó... Así mismo... Instruyeron a los estudiantes... El que no sabía... Lo tomaban uno a uno... Hasta que lograran aprender a subir un correo... A enviar... A... Un trabajo... Y bueno... Los que no... Podían... Porque... No tengo mega... Bueno... Utilicen el WhatsApp... Gestioné durante esta... Durante el año que... ¿Qué pasó? Yo... Proporcioné dispositivos... Con... Mi... Mi propio recurso... Y gestioné alimentación... Para muchos de mis estudiantes... Tengo... Aquí... Piensa uno... Que a veces la pobreza está en el campo... Y no es tan cierto... Me había perdido un pollito... Y yo... Moví cielo y tierra... No tengo automóvil... Lo que tiene en auto es mi hija... Me dije... Mira... Por favor... Ayúdame... Porque se me perdió un pollito... Y yo tengo que ir a buscarlo... Al encontrarla... Me doy cuenta en las condiciones precarias que vive la niña... Les voy a decir algo... En ese tiempo... Estaba la lluvia... En todo su... Su esplendor... Mi hija su carro... Por allá... Casi nos quedamos... Atascados... Pero con la satisfacción regresé... Que sabía dónde estaba la niña... Y pude ver... Pues... Para seguir ayudándola... Y incorporarla a las clases... Yo iba a su casa... Los jueves... Todos los jueves... Yo iba a su casa... Ya que yo le compré el dispositivo... Pero la señal no le seguía llegando... Solo podíamos hablar... Más... No podía la niña... Ingresar a la plataforma MIP... Que fue la que seleccionaron los padres de familia... No fui yo... Eh... Esto... Y ella... Pues no lograba... Pero sí... Enviaba... Sus trabajos mediante... Whatsapp... Y cuando no podía... Ya yo... Sabía dónde vivía... Iba allá... Les cuento que... Cuando venía la lluvia... Más llovía adentro... Que afuera... Cuando yo llegaba a su casa... Se colocaba una tabla... A la parte... En el piso... Para poderlo estar en el... Dentro de la casa... Pues... Este año... Voy a ver cómo hacemos por lo menos... Para tirarle un piso a la... A la casa... A esta niña... Sé que con la ayuda de algunos de mis colegas... Porque ya le hablé a algunos... De que... Y a veces... Pues... Por eso les digo... Sé las condiciones de todos mis colegas... Que trabajan en áreas de difícil acceso... Pero les digo... Háganlo con mucho... Con mucho amor... Porque ustedes saben algo... Aquí donde ustedes me ven... Ya yo tengo... Llegué aquí... En el 2009... Y aún... A mí me envían... Me mandan... Ustedes tienen que ver... Todo lo que me mandan de Darío... Entonces... Me invito a hacer una buena labor... A llevarse bien con los padres de familia... Y a continuar... Porque como dice... Un dicho... Para adelante... Para allá... Hasta aquí mi intervención... Profesor... Gracias profesora Miriam... Sí... Esa es otra estrategia... No una estrategia pedagógica... Pero la estrategia de... De hacer ese... Ese enlace... Con los padres de familia... Para... Para poder... Desarrollar el trabajo docente... De una mejor manera... Es importante... ¿Verdad? Es importante... Entonces hay que buscar las estrategias... De cómo llegarle... Como decía la profesora... De cómo integrar a ese padre de familia... En el proceso de enseñanza... Aprendizaje... Y más en estos momentos... En estos momentos... Que hay que hacerle entender... Al padre de familia... Que es el apoyo número uno... Del docente en casa... Y... Y... Y bueno... Tratar entonces... De esa... Mantener esa relación fuerte... Entre padres de familia... Docentes y estudiantes... La profesora Carla Barrantes... Había levantado la mano... La profesora... Había levantado el micrófono... Para que haga su intervención... Buenos días profesor... Compañeros... En realidad siento que este año... Fue un año de total aprendizaje... Tanto para los estudiantes... Como para los docentes... Ante la adversidad... Nos vimos... Con la necesidad de actualizarnos... Y creo que eso no le cayó mal a nadie... Porque en realidad... Este... A veces nos dormimos en los laureles... Como quien dice... Y dejamos... Y creemos que todo no lo sabemos... Este año nos enseñó... A que... Tanto los estudiantes... Como nosotros... Necesitábamos ese vínculo... Involucrar también... Lo que fue la familia... Para mí... En realidad... Experiencia propia... Trabajo en la comarca... Trabajo para el lado de Chiriqui Grande... De... A una hora para... Dentro en lancha... Este... Ver como esos muchachos... Hicieron su esfuerzo... Al principio... Solo tenía 17... De un grupo de 25... Este... Ya cuando llegaron las guías... Ya yo les había hecho sus módulos... Entre dos veces a la comunidad... ¿Por qué? Porque veía que era una falta de respeto... No ir a evaluar a esos muchachos... Por su esfuerzo... Este... Y le digo profesor... Que para mí fue un año... Totalmente de producción... O sea... Tomé seminarios... Cuánta capacitación pude... ¿Por qué? Porque yo decía... Estando en la comarca... No lo iba a hacer... Así que tengo que aprovechar... La oportunidad que Dios me está dando... El reto que Dios me está dando... ¿Por qué? Porque... O sea... Todo lo que usted aprenda... Nadie se lo va a quitar... Así que... Tenemos que seguir adelante... Y seguir aprendiendo mutuamente... Tanto de ellos... Como de otros compañeros... Porque todas son experiencias... Quizás a mí me fue bien... Quizás a otros les fue mal... Pero de todo aprendemos en esta vida... Porque las... Gratas experiencias nos dan... Perdón... Nos dan felicidad... Y los malos momentos... Nos dan enseñanza... Así que compañeros... Para adelante... Y sigamos así... De frente contra los retos... Porque el conocimiento... Es lo único... Que a usted nadie le va a poder arrebatar... Gracias... Gracias profesor Abarrante... Por su participación... Bueno... Vamos a seguir... Desarrollando el tema... Del día de hoy... Sí... Profesora Carla... ¿Algo que quiera... Adicionar? Levantó la mano nuevamente... No disculpe... Fui a bajarla... Y lo que hice fue levantar... Ah... Ok... Ok... Perfecto... Bien... Vamos a ver... La educación mixta... ¿En qué consiste... Este concepto... De educación mixta... O blending learning... En inglés... El blending learning... En buen español... Es el aprendizaje combinado... Es un proceso de aprendizaje... Que se propone... Equilibrar la educación presencial... Con la modalidad a distancia... Configurando un formato... Que incluye... Tanto lecciones presenciales... Como actividades... En plataformas... O... En desarrollo de módulos... O guías de aprendizaje... Esto es lo que se espera... Que nosotros... Este es el siguiente paso... Que en teoría... Debemos... Debemos... En la evolución de la apertura... En la educación... Debemos seguir... Este tipo de educación mixta... Se espera... Ojalá que... Nuestro Señor... Jesucristo... Que está a las alturas... Nos ayude... Para alcanzar... Este momento... En la educación... Y desarrollar... Este proceso de aprendizaje... Que es el aprendizaje combinado... ¿Verdad? Donde tenemos que equilibrar... La educación presencial... Con la modalidad a distancia... Los que trabajan con plataformas... Se van a apoyar en las plataformas virtuales... Los que trabajan con módulos... O guías didácticas... Se van a seguir apoyando... En sus guías didácticas... Pero va a haber un momento... Como les decía anteriormente... Va a haber un momento... Que nosotros vamos a tener... A los estudiantes... En el aula de clases... Vuelvo y repito... No con horarios extendidos... O horarios normales... Que estábamos acostumbrados... Van a haber horarios... Muy seguramente... Que van a haber horarios... Recortados... ¿Sí? Para evitar que los estudiantes... Estén mucho tiempo... En el centro educativo... Y... En esta situación... En esta... En este ambiente... Que podemos... Que podemos... Practicar o experimentar... Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos... Muy cuidadosos... Porque en el momento... Que tenemos a los estudiantes... En el aula de clases... Tenemos que ir... Al grano directamente... Aprovechar ese tiempo... Que va a ser... Va a valer oro... Tener ese estudiante... En el aula de clases... Y... Uno... El estudiante... Hay que hablarle claro... Al estudiante y al padre de familia... Cuando... Es el momento... De la modalidad de distancia... O desarrollar... Conocimiento en casa... O construir conocimiento en casa... El estudiante tiene que ser... Disciplinado... Y estudiar esos contenidos... Que se envían... En esos módulos... O en esa plataforma virtual... Estudiarlos en casa... Para cuando tengamos... Esa experiencia presencial... Ellos lleguen... Con preguntas concretas... Con dudas concretas... Del tema que se está desarrollando... Hay que hablarles muy claro... A los estudiantes... Y a los padres de familia... Que hay que aprovechar... Al máximo... Estos dos tiempos... El tiempo a distancia... El momento que el estudiante... Va a desarrollar... Esos contenidos a distancia... Y el estudiante... Y el momento que el estudiante... Va a estar presencial en el aula... Si el estudiante... No... Desarrolla... O no estudia... Los módulos... A distancia... Entonces cuando va a llegar... Al aula de clases... Va a llegar en blanco... Entonces... Va a ser una pérdida de tiempo... ¿Verdad? Entonces hay que... Hay que hablarles... Muy claro... Las primeras semanas... A los padres de familia... Y que entiendan... Este tipo de educación mixta... Que es de parte y parte... Porque el trabajo... En este tipo de aprendizaje mixto... No lo puede desarrollar... Solo el... El padre... Perdón... El profesor... Ni el padre de familia... Ni el profesor... Tiene que ser un trabajo... Un mancomunado... Debemos... Hacer... Conciencia también... En el estudiante... Que él debe poner de su parte... Porque... Entonces... En el momento de la presidencialidad... Y... Hayan preguntas... Por parte de otros compañeros... Que si estudiaron... Va a ser peor... Porque va a quedar en el aire... Y no va a saber... De lo que se está hablando... ¿Verdad? Entonces... Las dudas van a ser... Mucho más... Entonces... Este tipo de educación mixta... Hay que tenerle cuidado... Y... Hay que... Concienzar... O concientizar... Al padre de familia... Y al estudiante... Las obligaciones... Que tiene... Este modelo de formación... Hace uso de las ventajas... De la instrucción... 100% online... O... Aquí... El documento nos dice online... Pero nosotros sabemos que... En... En nuestros... Entornos... No hay educación en línea... 100%... Sino es que... Algunos... Sí tienen acceso a la... A la tecnología... Y se aplica... Pues... Según el entorno... La formación presencial... Y el online... Combinándolas... En modalidad única... Que agiliza... La labor... Tanto del docente... Como del estudiante... El diseño curricular... Del programa de estudios... Para el que se ha decidido... Adoptar... Una modalidad... Mixta... O B-Learning... En inglés... Debe incorporar... Tanto actividades... En línea... O en los módulos... Como presenciales... Con estructuras pedagógicas... Pedagógicas afines... De modo que se oriente... A alcanzar aprendizaje... Buscado... Las ventajas... Que se suelen atribuir... A esta modalidad de aprendizaje... Son la combinación... De dos modalidades... Que acerca... La educación a distancia... Tiene un punto... En común... El alumno... En donde... El alumno... Le va a ser la materia... Prima de la educación... Es esencial para poder... Educar... O intentar hacerlo... Analizar sus necesidades... Características específicas... Su proceso de evolutivos... Olvidarnos de esto... De esto... Significa que... Cualquier intento educativo... Presencial... O a distancia... Va directo al fracaso... Mire... Aquí es lo que decía... ¿No? De que el alumno es... Parte esencial... En este tipo de... De educación... De educación a distancia... Que si el estudiante... No realiza... Ese tipo de educación... A distancia... Entonces... Este tipo de... De educación... Va directo al fracaso... O sea... Los estudiantes... Deben... Deben... Cumplir su rol... Dentro... De la educación a distancia... La educación a distancia... Tiene un punto en común... El docente... Es el medio... Idóneo... Para lograr... Mediante la relación... Que tiene... Con sus educandos... Elaborar... O colaborar en ellos... El saber... Entendido como... Conocimiento... Sí... El... El docente... Evidentemente... Es la parte... Es parte importante... Sin embargo... En el... En la educación a distancia... El... O la educación... Semipresencial... El docente... Se convierte en un guía... En un guía... Puesto que... En el momento de la... Del desarrollo de la educación a distancia... El docente no está presente... En ese desarrollo... O sea... Que es el estudiante que... Debe... Desarrollar el conocimiento... A través de los módulos... Y una vez que... Tenga contacto con el docente... Realizar entonces... Las... Preguntas que tenga... En cuanto a los recursos... Son elementos que se ponen a disposición de los alumnos... Para el aprendizaje... Para lograr interacción... Los caminos a los que se puede recurrir... Son varios... Son variados... Podemos hablar de modelos basados en la autonomía... O modelos basados en la comunicación... O en la interacción... De ambos... En sus inicios... La educación a distancia... Estaba pensada... En función de resolver... El acceso a educación... De aquellos que no podían acceder... A la educación presencial... Por diversos motivos... Palatinamente... Este criterio se fue ampliando... Y aún hoy... Se sigue ampliando... Hasta llegar... A interrelacionar... La educación a distancia... Con la educación presencial... Pudiendo convivir... Perfectamente... En este punto... De la evolución... Nos vamos a detener... La educación a distancia... El alumno no tiene contacto físico... Ni con el aula... Ni con el edificio... En la universidad... O en el centro educativo... Sino que por diferentes medios... Asincrónicos... Se reúne... En un espacio educativo... Con el educador... Sistemas mixtos... Educación a distancia... O educación... Y educación presencial... Se alternan... Dentro de un mismo plan educativo... Parte de la educación... Se formaliza... En vía... Sincrónica... Matizada con... Encuentros presenciales... Las alternativas... El alumno puede tomar... Cursos presenciales... Y o cursos... A distancia... Según la oferta académica presentada... Y las preferencias del alumno... Bueno... En este caso... Nosotros... El alumno... El alumno no tiene... Estas... Preferencias... ¿Sí? Tiene que... Tiene que amoldarse... Tiene que amoldarse... A... A lo que... A... 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 A la situación... Que... Nosotros desarrollemos... Como... Docentes... ¿Verdad? No tiene... No puede elegir... En este caso... No puede elegir... Si es presencial o no... Tiene que... 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 Que seguir... Pues las pautas que... Se dictan... De todo el análisis presentado... Se puede observar... Que las diferentes formas... No se han desarrollado... Uniformemente... Dentro del sistema educativo... El nuevo siglo... Según lo que aporta... María Teresa Lugo... En sus estudios sobre... El tema... Ha encontrado... Veintiséis... Centros educativos... En el lugar que se hizo el estudio... Con alguna oferta académica... A distancia... O virtual... En casi todas las... Las privadas... Que... Con el mismo... Sigue diciendo el documento... Que García Aretio... Es autor... Este autor tipifica... A las etapas de la educación... No presencial... De la siguiente forma... La enseñanza por correspondencia... La enseñanza multimedia... Y la enseñanza vía internet... Mire que... El día de ayer... Estuvimos hablando... De las enseñanzas por correspondencia... Era como se practicaba... En otro hora a tiempo... ¿Verdad? La enseñanza multimedia... En los centros educativos... Que cuenta... Que cuentan... Con... Con estas facilidades... O estas herramientas tecnológicas... Se había... Se había venido practicando... Antes de la pandemia... ¿Sí? Ahora pospandemia... Este elemento multimedia... Este elemento multimedia... Ha cobrado... Más importancia... Para poder llegar a los estudiantes... Y la enseñanza vía internet... Pues que es lo que se está desarrollando... En estos momentos... En los lugares... Que podemos aplicarla... Bien... Hemos llegado al momento en donde... Vamos a desarrollar... El taller del día de hoy... En la plataforma... En la sección trabajos... Está el taller número 2... Está el taller número 2... Usted va a desarrollar... Un cuadro... O donde... Donde se establecen las características... De la educación a distancia... La educación mixta... Y la educación... Y learning... ¿Ok? Ustedes van a desarrollar... Ese... Esa actividad... ¿Qué les parece? 45 minutos para desarrollar la actividad... Son las 10 de la mañana... A las 9... A las 10 y 45... Para hacer una plenaria... Y... Que ustedes... Comenten sobre la... Actividad del día de hoy... ¿Qué les parece el tiempo? Bien, profesor... ¿Está bien? Ok... Entonces... Manos a la obra... Y... A desarrollar la actividad del día de hoy... Voy a dejar la pantalla compartida... Para que ustedes... Puedan ver... Eh... De qué se trata la... La asignación o el taller... Para que lo vayan desarrollando... Yo voy a estar aquí... Para cualquiera... V obstruction... Voy... ¿Qué? Bueno... La asignación... La asignación... Qué... La asignación... ¡Vしょう! Gracias. 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 Hola, buenos días, profesor. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, yo soy profesor, me llamo Benito Escalante y trabajo en Río Caña. Y estoy participando hoy apenas en el seminario de distancia, educación de distancia difícil acceso. Y para preguntar, para que tú vayas sabiendo que estoy participando en seminales de hoy, pues. Y después, ahorita mismo, después, cuando termine este proceso, yo creo que yo voy a opinar algo de la educación de distancia, de acceso más difícil con el paso del año que pasó, después te explico todo eso entre cinco minutos, ahorita. Gracias. Gracias, profesor Benito. Sí, mira, al final de que terminan de desarrollar el taller, vamos a abrir los micrófonos para que participen y hagan los comentarios del taller y algún otro comentario que quieran hacer. Así que, en este momento, puedes participar perfectamente. Ok. Gracias, profesor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. 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 lo que están haciendo ahorita mismo vamos a identificar gracias 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 bien yo estoy activando la presentación y como ven utilizando un puntero de láser estoy apuntando a la actividad que estamos desarrollando esta es la actividad que se está desarrollando ahora mismo ahí se los estoy presentando con el puntero de láser les indico la actividad que desarrollamos así que espero que pasen un día excelente estoy excelente y lo puedo bañar igualmente aquí en este mismo link a la siguiente día de la mañana simplemente quedan un bonito día gracias hasta luego la mañana ya no la mañana no la mañana no a la mañana y yaendremos el mismo tiempo con cuidado ya la mañana la mañana y ahora los juegos se loscamos la mañana y el hay y vieja Gracias. Gracias. A ver, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde encuentro el taller que hay que hacer ahorita mismo? En la plataforma. ¿Usted es nueva? ¿En el seminario? ¿Entró hoy? ¿Usted entró hoy al seminario? ¿Sabe utilizar la plataforma? ¿Ha ingresado a la plataforma? ¿Si me ayuda? ¿O me dice? ¿Se ha ingresado a la plataforma? ¿Hace un saludo? ¿Esto es la plataforma? Que se ha ingresado a la plataforma? ¿Entró? ¿Se ha ingresado? ¿No es un saludo? ¿Se ha ingresado a la plataforma? Gracias. ¿En la plataforma? ¿Usted ha entrado a la plataforma? No, no, no. Ah, ok, ok. ¿A la plataforma del seminario, del instituto? Sí. ¿Sabe la dirección? Le voy a escribir la dirección en el chat, para que pueda entrar. Ok, te lo agradezco, profesor. ¿Usted le enviaron las credenciales para entrar a la plataforma? No, nada más mandaron el link para poder entrar nada más. Ok, ahí estoy mandando el link de la plataforma, como usted debe ponerla en el navegador de internet. La dirección de la plataforma, ahí le va a aparecer la ventana principal. A la mano derecha está la autenticación. Usted debe indicar su... ingresar, perdón, su número de cédula y la contraseña. La contraseña está... para todos, o la contraseña general que le han habilitado es 1234. Ok, gracias, profesor. Una vez que usted abre la plataforma, debajo de mis cursos está el nombre del seminario. Usted va a hacer clic ahí, va a entrar al seminario y en la sección de trabajos va a haber colgado todas las actividades que se han desarrollado. Usted debe desarrollar... si hoy es primera vez o está entrando al seminario, por primera vez tiene que desarrollar las actividades de ayer y las actividades propuestas para el día de hoy. En este momento estamos desarrollando el taller número 2. Gracias. 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 archivo de word en pdf bueno no lo puedo no lo sé bien porque estoy desde mi teléfono estoy en un lugar que tengo que utilizar el teléfono no tenga la computadora porque no puede subir su bala así como en el archivo que que le genere word está en el taller número 2 va a hacer clic en enviar un trabajo entre el taller número 2 va a hacer clic en la opción enviar un trabajo desliza una vez que hace clic en enviar un trabajo desliza la ventana hacia abajo le va a salir una sección que tiene como título enviar un trabajo luego en la parte de abajo hay tres campos que tiene que llenar obligatoriamente que es el título del trabajo puede poner la asignación número 2 de taller número 2 por ejemplo le va a salir su nombre como autora del trabajo y el tercer campo es donde usted tiene que seleccionar ese archivo que debe saber en qué carpeta del celular se guardó el archivo para poder buscarlo seleccionarlo verdad una vez que le da clic en selección usted busca el archivo como lo estoy haciendo yo vamos a decir este le da clic en abrir y luego en la parte de abajo está la opción de validar de esa forma entonces usted sube el archivo seleccionado aquí él aquí el tema es saber en qué lugar en qué carpeta del celular se ha guardado el archivo ese ahí ese es el truquito de repente se nos dificulta y no sabemos dónde está el archivo verdad y se nos dificulta enviarlo o seleccionarlo profe buenos días disculpe buenos días dígame profe te podría volver a repetir los procedimientos que estaba explicándole a la compañera porque yo estaba en otra pantalla tratando de terminar el cuadro en guard gracias ok una vez que usted está dentro de él voy a explicar para todos y para los que vienen entrando a la clase voy a explicar cómo entrar en ya yo le en el chat del mí le envié la dirección de la plataforma sería de h la letra de y la palabra caché todo pegado internet todo pegado sonaría de caché internet puntocom diagonal en mayúscula tiene que ser en mayúscula esta parte obligatorio y snl y un medio que es en la dirección de la plata le abre la plataforma usted la va a identificar porque en el logo de la del instituto nueva luz que es el organismo capacitador y tiene el logo de gobierno nacional y luego usted tiene acá a la mano derecha la sección de autenticación donde debe colocar el nombre de usuario para todos el nombre de usuario va a ser su cédula voy a tomar prestada esta cédula no recuerdo de quien la cédula pero un participante aquí del curso y la contraseña no se ve la pantalla profesor no se ve la pantalla uy vamos a ver voy a dejar de presentar profesor disculpe viene de caché internet puntocom slash y es las y después del enlace todo tiene que mayor las siglas del instituto y snl guión me educa y gracias bien ahora si se ve la pantalla no profe no uy estoy presentando quien más no ve la parte sale solamente la y se ve profanante se veía la pantalla en donde si la veía ahora no la ven ahora no se ve lo que está explicando no no sale una y verde una y verde voy a quitar un día hola un día y se hace más fácil entrar en el mismo chat que te envió para los compañeros uno entra directamente le hace clic nada más a la dirección y entra directamente claro inmediatamente ya colocan la cédula y el código el código sí le agradezco si puede enviar el número de contacto porque me aparece como que no estoy suscrito en la página aparece mi nombre pero no no hay acceso en el área de trabajo la secuencia ejercicio documentos nada de eso ok ya le comparto las asignaciones pero no puedo desarrollar no puedo entrar no puedo entrar ok vamos a ver llame su número de cédula por favor para verificar acá 4741 2158 ok 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 no puedo entrar un tema de contraseñas ok voy a cambié la contraseña a 4321 ah usted la cambió para ver si era porque tenía que cambiar la contraseña pero sigue igual no, mire que me funcionó yo estoy entrando ahorita mismo con esa contraseña que me acaba de dar Salinas Jorge lo que sucede es que usted no tiene acceso me dice que no estaba suscrito tengo un problema de roles aquí voy a salir el rol de pending vamos a salir nuevamente y vamos a tratar de entrar nuevamente para que ya sea el problema te saludo y las 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 ¿Me dijo el nombre Jorge Salinas o Jorge Quiroz? Jorge Salinas Profesor, yo estoy tratando de entrar a la página y me sale un cubo con algo que dice de logística, de Logix, algo así Logix, ok, ha puesto, si se va el chat del MIT, voy a publicar nuevamente la dirección, el chat del MIT y solamente le da clic ahí y debe entrar Gracias Gracias El último que le envié, usted nada más hace clic ahí y va a poder entrar Gracias Sí, claro, claro, lo puede enviar desde Word Ok, gracias Profesora Delany, no, no, como estamos utilizando un entorno virtual de aprendizaje, profesora, no estamos utilizando correos No suelo utilizar correos Cuando uso entornos virtuales de aprendizaje Entra a la plataforma y en la sección de los clientes puede descargar el móvil Ok, para todos, cuando usamos entornos virtuales de aprendizaje, no usemos otro medio para enviar información ¿Por qué? Porque el entorno virtual de aprendizaje es un gestor de contenido, es un gestor de todo el curso Entonces, ahí le podemos dar seguimiento al estudiante, porque si le damos la opción al estudiante de utilizar otra herramienta, entonces no va a utilizar el entorno virtual de aprendizaje ¿Ya? A menos que sea, que el estudiante tenga problemas, que no tenga data, sino nada más WhatsApp, por ejemplo O sea, hay que, van a ver sus excepciones, ¿sí? Pero en este caso, estamos utilizando un entorno virtual de aprendizaje y todo debe ser enviado y recibido por ese medio Por ese medio ¿Ok? ¿Aún no puedo entrar? Sí, profesor Jorge, denme un segundito, estoy trabajando en lo suyo, es un problema de roles, denme un segundito, que estoy trabajando en lo suyo Ahí me pasa lo mismo, profesor, me dice que hay que validar Ok, denme un segundo, que el tema del profesor Jorge está aquí medio complicadito Termino con él y atiendo, profesor Habitando un segundo, profesor Jorge, do veneno con él,ido por Dios 145 13 15 insignificado Gracias. 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 La contraseña mía. Sí, la contraseña que puso, que modificó. A ver, la otra profesora que tenía problemas, con mucho gusto la atiendo. ¿Cuál es su problema, profesora? Profe, yo ingresé a la, ya ingresé a la plataforma, ¿verdad?, del instituto. Entonces, me voy al cuadrito que dice nombre de usuario. Coloqué mi nombre completo, luego la contraseña. No, 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 profe, es su cédula. Ah, esa cédula, ok, ok. Ok. Su cédula. Su cédula. Coloco la cédula con guiones y todo. Sí, correcto. Y la contraseña, repito, el número de cédula. Yo lo cancí. Eh, la contraseña no, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ajá. Entra. Validar. Ajá. Entra al curso, no validar, entra en el curso. 3, 4, es que aquí me dice 1, 2, 3, 4, o sea, coloco la contraseña y me dice validar o cancelar. No. No. Dime su cédula. 4, 7, 28, 18, 8, 8. Ok, estoy haciendo lo mismo que usted, nombre de usuario, contraseña, 1, 2, 3, 4, entrar al curso. No me aparece. Déjame un segundo. Déjame un segundo. Déjame un segundo. Déjame un segundo. Luego. Voy a entrar. ¿Me regalas su nombre, profe? Carla Patricia Barrantes No, profesora, Carla no me aparece. ¿Usted está entrando hoy? Sí, señor Ya es un tema administrativo. Déjeme comunicarme con el con el un segundito Profe, ¿es necesario que desarrolle pre-test o ya no se puede? No, acá, espérate. ¿Lo puede hacer en la tarde, profe? Sí, disculpe, que tenía el profundo apagado. Sí, profesor, debe desarrollar las actividades de lunes, pero lo puede hacer de manera sincrónica en horas de la tarde. Concéntrese en el taller número dos. Gracias. Buenos días. Dame un segundo, Roderito. Sí, buenos días, disculpe, que estoy en línea telefónica con la administración del instituto viendo un tema de la profesora Carla. Un segundito. Ajá. Gracias. 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 Cuando usted tiene que chatear, ya conversé con el compañero que administra la plataforma, él está esperando, él se llama Rodrigo, él está esperando su comunicación para entonces incluirla en la plataforma. Ahí está, le aparece el número en el cual se puede comunicar vía WhatsApp con él, ya tiene conocimiento. ¿Cuál es el nombre del joven? Rodrigo. Rodrigo. Ok, gracias profesor. ¿Lo hago después que terminamos aquí? Sí, bueno, para subirla a la actividad, mejor que se comunique. Ah, bueno, es que estáis usando el celular, me imagino. Ajá. Sí, bueno, después que terminamos. Ok. Y así subir en la tarde la actividad que desarrolló. Listo, gracias. Sí, profe, disculpe, también yo creo que el mismo problema que tuvo la profesora Carla, también la tengo yo, porque no puedo acceder a la plataforma. Con mucho gusto, profesor Mario. Le refiero al número que acabo de escribir en el chat del MIP. Se muestran ahí con el administrador de la plataforma, con Rodrigo, y él le pedirá algunos datos. Y él le da los datos y él entonces nos incluye en la plataforma. Le agradezco. Está bien, gracias. Ok. Creo que había una opción. Buenos días, profe. ¿Me escucha? Dígame, dígame, sí, le escucho. Ajá, sí. Este, yo también entré hoy, ¿oyó? Para que sepa, estoy tratando de la segunda asignación. Ajá, pero sí tiene acceso a la plataforma. ¿Puedo entrar a la plataforma? Sí, yo logré entrar siempre, nada más para que... Ok, listo, ok. Recuerde, recuerde... Ajá, me decía. Que la asignación de ayer la puedo hacer entonces en el resto de la noche o la tarde para entrar. Sí, correcto, la puede enviar. Tiene hasta el viernes, ¿eh? Ajá, ok, ok, ya. Eso era... Está bien, profe. Sí, recuerden a los que acaban de entrar, si no han dejado su asistencia en el chat, esta es la lista de asistencia nuestra. En el chat deben colocar el nombre completo, número de cédula y la escuela donde laboren. Gracias. 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 Mucho gusto. Déjenme ver cómo anda la plataforma para cómo anda la plataforma. Si no hay voluntarios, entonces la flechita indicadora del mouse, la manito del mouse Roberto nos indicará. ¿de rafta? ¿no? ¿una vez no hay voluntar? Bueno. ¿de trabajo? ¿de trabajo? Dígame, sí, dígame Raúl. Acuérdense que cuando uno tiene la razón o estamos en estas situaciones, como estamos viviendo ahorita mismo, tenemos que ponernos en la pila. No tengan pena, que aquí estamos para aprender. Vamos a hablar algo sobre la educación mixta, ¿verdad? Hemos aprendido sobre la educación mixta en el sistema donde estamos nosotros. ¿No? Ahorita mismo, ¿no? ¿Todo el trabajo? No. Profe, Raúl, estoy perdiendo mi pantalla, estoy presentando el trabajo que usted hizo. Correcto. Van a ver el trabajo. No. Profe, yo no lo veo en la pantalla. No lo ven, pero estoy presentando, no debe haber problema. Se ve la imagen suya. Ok. Profesor Raúl, siga describiendo. Van a ver el trabajo, muy corto. Siempre le he dicho a mis estudiantes que uno debe ser conciso en las preguntas que se hacen, ¿verdad? Actuar con lógica y sentido común es lo que nos lleva a nosotros, a los educadores y al rol de persona a triunfar en la vida, ¿verdad? A mí no me gusta la calaca, la calaca, la calaca y no llegamos a la vértebra de la situación, a la columna vertebral. Por eso que hablamos que la educación mixta permite la modalidad modular a distancia y semipresencial, ¿verdad? Esas tres estrategias que tomamos nosotros son las estrategias que ahorita mismo están prevaleciendo con la situación de la pandemia y más lo que trabajamos en difícil acceso. Ahí podemos poner ejemplos, no hablé, pero sí queremos poner un ejemplo para sustentar los módulos. Habíamos muchos educadores que tuvimos que elaborar nuestros módulos y así mismo dirigirnos hacia las regiones de difícil acceso y otros no de difícil acceso también, porque los módulos que mandó Meduca o no mandó, o la cartilla que mandó aquellos que trabajan en primaria, no estaban acordes con la situación del área donde nosotros laboramos, no estaban totalmente adaptadas. Porque se da la situación, vuelvo y repito, que cuando estos pedagogos en el departamento de currículum de Cárdenas trabajan, ellos trabajan en base a como que todos tienen la misma situación y no es así, ¿verdad? Así que si yo les puedo poner ejemplos, nosotros hay estudiantes de la escuela primaria que inclusive tienen 16, 15 años y todavía están en segundo y tercer grado, que no debiera ser, pero allá como la educación la hacemos un poquito más flexible, ¿verdad? Como dice la educación a distancia, me voy a la educación a distancia. Esta permite que el vicente y el docente no tenga participación física en su área donde elabora. Pero para esto tenemos que contar allá donde nosotros con algunas herramientas tecnológicas que a veces no la tienen los estudiantes. También permite la flexibilidad del participante. ¿Quién sería el participante en estos momentos? El participante en estos momentos no sería ni más dinero que el vicente, el estudiante, ¿verdad? Debemos ser flexibles. Yo he tenido y tuve experiencia en esto, que habían educadores que decían, Usted tiene hasta el viernes tal para entregar esta tarea. Mire, compañeros, los que me están escuchando, este año a pesar de todo, nadie quería esta situación. Todos estamos en nuestros hogares. Estamos trabajando, pero estamos en nuestros hogares, ¿verdad? Lo que comíamos, sardina, contunita y todo, el difícil acceso, hoy en día nos hemos subido de peso porque hemos estado en nuestros hogares comiendo bien. Así que hay que ser un poquito más flexibles, ¿verdad? Acordémonos la parte humana del educador, ¿verdad? Que ninguno nacimos con el título de bajo del brazo. Casi todos nacimos de trato humilde. En el red link, el red link, se realiza, se realiza a través del internet o de una conexión de red, como la que tenemos ahorita mismo. Es el método, la estrategia esta que se está utilizando, ojalá todas las escuelas tuvieran red, ¿verdad? Para que si todas las escuelas tuvieran red, yo creo que habría menos educadores, porque Meduca me mandaría todos estos módulos por internet o conexión, o esta conexión de red. Muchas gracias, profesor, esta es mi participación. Gracias, profesor Raúl. Gracias, gracias. Te hacemos muchas gracias a los digitales. No, yo me lo he revuelto, lo voto, lo voto. A ver, a ver, les hago el recorderiz y les anuncio a los docentes que están integrándose el día de hoy a la sesión, que el día viernes debe haber una presentación de un portafolio virtual de evidencias. El portafolio virtual de evidencias debe contener su portada, su contenido o la tabla de contenidos. Entonces, ese portafolio debe ser, pueden utilizar la herramienta que ustedes prefieran. Yo, el día de ayer, le mostré cómo hacer un portafolio digital en PowerPoint, ¿verdad? Es una herramienta de la que ustedes han utilizado la mayoría. En este portafolio, usted debe seleccionar, recoger y seleccionar las actividades que hemos estado desarrollando, o que vamos a desarrollar en esta semana del seminario. Todos los talleres, las asignaciones, deben evidenciarlas el desarrollo en ese portafolio. Ese portafolio debe ser subido a la plataforma para que quede la evidencia de su participación en el seminario. Y al final del portafolio, usted debe hacer su comentario o su reflexión del seminario, cuáles fueron las situaciones que tuvo que afrontar, alguna dificultad que tuvo que afrontar para el desarrollo del seminario, cómo logró sortear esas dificultades para lograr el desarrollo de las actividades. Y lo último serían los logros de aprendizaje que obtuvieron con el seminario. Esa es un portafolio digital, es una herramienta que pueden ustedes utilizar también con sus estudiantes. El portafolio de evidencias, ¿verdad? Claro está que como estamos todos usando tecnología, tiene que ser un portafolio digital. En el momento que ustedes están con sus estudiantes, pueden pedirle el portafolio de evidencias físicamente, ¿verdad? Que lo hagan físicamente los que no tienen uso de la tecnología o los que no tienen acceso a la tecnología. Esto es un recorderi que le quería hacer y la información que le quería dejar a los participantes que se están uniendo en el día de hoy. Recordemos entonces que el día viernes es la jornada que le corresponde a ustedes a intervenir con la presentación de su portafolio de evidencias. Así que todas estas actividades que están desarrollando, vayan con tiempo aportándolas a su portafolio de evidencias. Ajá, entonces, disculpen. Como les decía, que ustedes deben desarrollar el portafolio, o diseñar, perdón, el portafolio de evidencias. No sé si las personas que se están integrando tienen alguna consulta sobre el portafolio. Lo que mostró ayer no lo podría volver a proyectar. Es muy largo. Ajá. Ok, disculpe, profesor. Usted habló que lleva la página de presentación, la tabla de contenidos. Los contenidos a desarrollar son las actividades que se están realizando o se están trabajando. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué para finalizar el portafolio? ¿Qué otras partes lleva el portafolio? Gracias. Vamos a ver si lo puedo resumir. A ver, compañero. Yo anoté portada, tabla de contenido, recoger y seleccionar las actividades y talleres realizados en clase, asignaciones, comentarios. Voy a hacer un resumen del día de ayer. Voy a presentar las diapositivas con el tema del portafolio. Voy a hacer así, rapidín, las partes más importantes para que ustedes no creen sin esa presentación. Ok. Ok, gracias. Vamos a ver. Voy a presentar. Esta era la presentación de ayer. Aquí está lo que es el portafolio virtual. Prácticamente, una definición de portafolio virtual o digital es un recurso tecnológico para el seguimiento y evaluación del alumno. Portafolio en muchos aspectos, como una ventana que se abre no solo ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera de pensar. El portafolio es un instrumento que combina herramientas tecnológicas con el objeto de reunir evidencias con la finalidad de dar seguimiento al proceso de aprendizaje y evaluación del alumno. Esta herramienta la vamos a aplicar en este seminario y, claro, ustedes desarrollándola pueden aplicarla entonces con sus estudiantes. La estructura. Importante la estructura. Presentación, el índice de portafolio o la tabla de contenido. Esta es la parte donde el estudiante pone algunos aspectos de su trayectoria personal o académica. En este caso, la presentación es la presentación que ya todos sabemos, ¿no? La portada de presentación que tenemos, el nombre del seminario, el nombre del participante. Usted puede poner la escuela, el nombre de la escuela en la que labora, ¿verdad? En la hoja de portada. La tabla de contenido, pues el contenido del portafolio que usted va a presentar. En el segundo aspecto tenemos el recoger y seleccionar y la reflexión. La recogida de información y la selección de información. La recogida de información, en este caso, no hay mucho que, bueno, recogemos las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del seminario. Eso es lo que queremos evidenciar. Y en el tema de la selección, no vamos a hacer una selección en sí porque, puesto que las actividades son muy pocas en una semana, y vamos a seleccionar todas las actividades, ¿ok? En el caso de ustedes, cuando están en el centro educativo, que desarrollan un tema a lo largo de un trimestre, porque el portafolio se solicita por trimestre o por periodo, entonces sí, el estudiante tiene que hacer una selección de las actividades que han representado el aprendizaje significativo. En este caso, usted le tiene que indicar al estudiante qué actividad usted quiere, pues, que él presente en su portafolio de actividades. La actividad, como le dije, que representa el aprendizaje. La última parte de la reflexión o la publicación, pues, de los logros aprendidos, de cuáles fueron las dificultades que hubo en el desarrollo de las actividades, cómo usted sortió esas dificultades para llevar a buen puerto la finalización del seminario, y por último, los logros de aprendizaje que obtuvo desarrollando las actividades. La valoración del portafolio electrónico es la fase donde se procederá a la evaluación, los criterios para ello. Bueno, esto es, evidentemente, si se le pide esa actividad a los estudiantes en clase, a sus estudiantes, debe tener una ponderación, una valoración, una evaluación, ¿verdad? Donde usted va a dar los criterios que va a evaluar en el portafolio. Algunas características. Un portafolio muestra la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, estimula la experimentación, la reflexión y la investigación del alumno, refleja el punto de vista personal del alumno sobre su aprendizaje, evidencia los momentos claves de enseñanza-aprendizaje, problemas, soluciones y logros. Algunas características del portafolio, acá presentan otras características, permite incluir textos gráficos o elementos multimedia. Claro, en el portafolio usted puede, para enriquecer el aprendizaje, usted puede, por qué no, contribuir dentro del contenido del portafolio, gráficos o imágenes, o, si lo tiene a bien, algún elemento multimedia, algún video que quiera mostrar en relación al tema que se ha desarrollado, o los temas que se han desarrollado. Claro que sí, usted puede consultar en internet, o en otro medio electrónico, información para enriquecer el portafolio. Bueno, eso es, a grosso modo, acá vienen los tipos de portafolio que hay, un tema más teórico, existen los portafolios de evaluación, los portafolios de aprendizaje, los portafolios de demostración, portafolios de transición. En el caso que nos ocupa, el portafolio de aprendizaje permite ofrecer información sobre los objetivos de aprendizaje incorporado, tanto reflexiones y autoevaluación del estudiante, como del docente. Ese es el portafolio que vamos a realizar nosotros. Un portafolio de aprendizaje o un portafolio de evidencia, ¿verdad? Básicamente, eso fue lo que se trató el día de ayer, a modo de repaso y de actualización a los docentes, pues, que se están integrando el día de hoy. Bueno, profesora, ¿le quedó un poquito más claro en la herramienta del portafolio? Profesora Barrantes. Dígame, profesor. ¿Le quedó más claro, pude esclarecer su duda? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, como decía entonces, que el portafolio lo pueden diseñar, una herramienta muy interesante es el PowerPoint, donde puede añadir algunas transiciones que asemejan la virtualidad de un documento, donde pueden pasar las páginas. Hay una transición, hay una transición en PowerPoint, que es la de enrollar páginas. Entonces, seleccionando todas las diapositivas del documento, usted elige esa transición, enrollar las páginas, y cuando hace la presentación, da esa sensación de que usted está viendo un libro virtual. Eso es un tip, nada más, que les doy por si quieren añadir ese efecto a su presentación. Claro que ustedes van a tener, pueden desarrollar su creatividad, esa creatividad que tiene el docente, que es nato en el docente, la creatividad, ¿verdad? Ustedes pueden desarrollar su portafolio según su creatividad. Nada más es un tip, es una herramienta que les doy, que se puede hacer con PowerPoint, esa sensación de que usted esté viendo un libro físicamente, esa sensación de enrollar las páginas, esa transición más bien, de enrollar las páginas que se le da a la diapositiva. Bien, voy a dejar de compartir, voy a compartir con ustedes un video que lo tengo colgado en la sección de documentos de la plataforma, un video de la UNICEF, que nos da unos consejos para la educación a distancia. Vamos a, voy a compartir para proyectarles ese video. El que quiera, el que quiera ver el video, lo puede reproducir desde la plataforma, vuelvo y repito, la sección documentos, ahí les deje el link. Ok, vamos a compartir ahora sí. Me dan esa retroalimentación, si se les puede ver. Yo voy a, tengo que bloquear mi micrófono para que no se produzca eco. Voy a bloquear mi micrófono. Solamente ustedes me dan esa realimentación, si se puede. Hola, maestras y maestros, mi nombre es Hanna Monsiváis y soy oficial nacional de educación en UNICEF. Ante la pandemia por COVID-19, la rutina de todos ha cambiado y la forma de dar clases no ha sido. ¿Pueden escuchar el video y verlo? Por favor. Sí, profesor. Ok, ok. Sí. Ok, voy a seguir, voy a continuar con el video. Voy a bloquear mi micrófono porque si no se produce un eco en el audio. Hola, maestras y maestros. Mi nombre es Hanna Monsiváis y soy oficial nacional de educación en UNICEF. Ante la pandemia por COVID-19, la rutina de todos ha cambiado y la forma de dar clases no ha sido la excepción. Sabemos que para los docentes ha sido difícil adaptarse tan rápidamente a dar clases a distancia y esto puede hacer que se sientan frustrados o que piensen que no están haciéndolo de la manera más adecuada. Estos sentimientos son normales y es por esto que en UNICEF hemos preparado estos seis consejos que pueden apoyarte en esta etapa. El primer consejo es, brinda especial acompañamiento a las y los estudiantes que más lo necesitan. Esta contingencia hará grande las brechas de aprendizaje entre los estudiantes. Los que cuenten con madres y padres con mayor nivel educativo, que puedan acompañar su educación en el hogar durante el cierre de las escuelas, que cuenten con acceso a internet, a una televisión y a juegos y libros en su casa, están mejor preparados para continuar con sus estudios. Sin embargo, los estudiantes que no cuenten con estos elementos pueden tener un mayor rezago educativo. Es por esto que los docentes deben brindar especial seguimiento y acompañamiento a los estudiantes con más necesidades. Esto incluye alumnos de educación especial, población indígena monolingüe, niñas y niños en situación de migración y niñas y niños en contextos violentos, entre otros. Hacer llamadas telefónicas periódicas a estos estudiantes puede ser una buena estrategia mientras continúe el distanciamiento social. El segundo consejo es, prioriza aprendizajes fundamentales y prioriza a los alumnos del último grado de cada nivel educativo. La educación a distancia es un reto para muchas familias, por lo que es de esperarse que las niñas y niños le dediquen menos horas a su educación, lo que generará importantes rezagos educativos. Cuando se dispone de menos horas para la enseñanza, es aconsejable que las y los directores y docentes prioricen los aprendizajes fundamentales como lenguaje y matemáticas, por ser la base para cualquier otro tipo de aprendizaje. Es suma importancia que las niñas y niños sigan fortaleciendo sus habilidades para leer, escribir y realizar operaciones matemáticas, ya que son habilidades fundamentales para la vida. También es recomendable priorizar el acompañamiento de los grupos de los últimos grados de cada nivel educativo, como tercero de preescolar, sexto de primaria, tercero de secundaria y el último grado de media superior, ya que son estos estudiantes quienes difícilmente tendrán la oportunidad de recuperar aprendizajes perdidos el próximo ciclo escolar. Nuestro tercer consejo es aprovecha los recursos disponibles en casa para una educación vivencial. El aprendizaje no es exclusivo del aula. En casa existen recursos que se pueden utilizar para promover el aprendizaje. Algunos recursos que puedes utilizar para reforzar la educación en casa son los conocimientos de madres, padres y abuelos, de sus profesiones u oficios, de su experiencia durante eventos históricos, de su historia familiar, entre otros. También de libros y juegos disponibles en el hogar, de actividades cotidianas como la preparación de la comida o el cálculo de los gastos del hogar, y de la observación de plantas y o animales, entre otros. Nuestro cuarto consejo es aprovecha la tecnología. La educación a distancia requiere de formas innovadoras de comunicación. Si la mayoría de tus alumnos cuentan con internet, puedes aprovechar de diversas plataformas digitales para dar clases, enviar y recibir tareas, así como resolver dudas. Es recomendable utilizar herramientas como las redes sociales con las que tus alumnos ya están familiarizados, y aprovechar nuevas herramientas como la que ofrece Google Classroom en colaboración con la CEP, que permite preparar clases a distancia, dejar tareas, evaluar a los alumnos, etc. Ahora bien, si lo que quieres es dar clases en vivo, puedes utilizar Facebook Live, Zoom o Skype. Aunque hay que tener en cuenta que las videoconferencias y videos siempre consumirán más datos o requerirán de mejor conexión a internet que solo audio o solo texto. Para envío y recepción de documentos, puedes utilizar WhatsApp, Google Drive o Dropbox. Si tus alumnos no cuentan con licencias de procesadores de texto como Word o hojas de cálculo como Excel, puedes utilizar OpenOffice, que es de uso gratuito. Algunas actividades, videos y fuentes de información las puedes encontrar en la página web de Aprende en Casa de la CEP, o en la plataforma Khan Academy, que es de uso gratuito, o en YouTube. Y para resolver dudas y dar seguimiento a tus alumnos, puedes utilizar WhatsApp o Messenger. Esta contingencia es una oportunidad para aprender a utilizar nuevas herramientas. No hay que tenerles miedo. Si no estás familiarizado con ellas, explóralas. Muchas son de uso intuitivo. También puedes pedir ayuda a otros docentes o miembros de tu familia. Ahora bien, si la mayoría de tus alumnos no cuenta con acceso a internet, debes promover que tus estudiantes vean y escuchen los contenidos de Aprende en Casa de la CEP, en la televisión y la radio, y guiar sus lecciones y tareas a través de los libros de texto. Para el envío y recepción de documentos, algunos docentes están utilizando una papelería de confianza con las debidas precauciones sanitarias, donde dejan tareas y recogen los trabajos de sus alumnos. Y por último, para resolver dudas y seguimiento, puedes hacer y recibir llamadas telefónicas. Nuestro quinto consejo es brinda y recibe apoyo psicosocial. El miedo al contagio, el cuidado de familiares enfermos, el confinamiento en los hogares y la reducción del ingreso familiar son factores que elevan los niveles de estrés de millones de familias. Altos niveles de estrés por tiempo prolongado perjudican la capacidad de aprendizaje. Es por esto que debes tomar en cuenta el estado emocional y mental de tus alumnos y brindar herramientas para restaurar su bienestar emocional. Lo primero que debes hacer es practicar el autocuidado. Un maestro estresado difícilmente podrá apoyar a un alumno estresado. Algunas recomendaciones para reducir el estrés son que expreses tus sentimientos, tus miedos con familiares y amigos, que practiques respiraciones profundas, meditación o alguna actividad que te ayude a calmar la mente y que repitas de manera mental, esto también pasará. Esta situación es temporal. Ahora bien, con tus alumnos te recomendamos que escuches sus preocupaciones y respondas a sus preguntas de manera apropiada a su edad, que promuevas tareas en casa donde tus alumnos puedan expresar sus pensamientos y sentimientos a través del dibujo o de la escritura, que organizes actividades colaborativas para fomentar la interacción social a distancia. Por ejemplo, deja una tarea que requiera que tus estudiantes se hablen por teléfono entre sí. Evita lenguaje o comentarios que discriminen en contra de las personas que sufren o sufrieron de coronavirus o que están en contacto con personas que lo hayan contraído, pues esto puede generar estigma social. Nuestro último consejo, nuestro sexto consejo es fortalece los mensajes que pueden salvar vidas. Las y los docentes tienen el poder de reforzar mensajes que pueden salvar vidas y prevenir el contagio de la COVID-19. Algunos de estos mensajes son mantener la sana instancia, evitar salir de casa, lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarte la cara y comer alimentos nutritivos para mantener el sistema inmunológico fuerte. El rol de las y los maestros es crucial en esta etapa, por lo que esperamos que estos consejos te sean útiles. Gracias. Bien, ¿qué les pareció las ideas que trae o que trajo este video de la UNICEF? Me dicen sus comentarios sobre el video. Ya ven que no nada más en Panamá estamos sorteando situaciones a nivel educativo, sino esto es a nivel mundial, ¿no? En donde todos los docentes están sorteando esta situación y tratando de ver cómo o de qué manera hacen llegar el conocimiento a los estudiantes. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar el video? Sí se escuchó bien, ¿verdad? Lo vieron bien. Buenos días. Profe, yo considero que todos los docentes ahorita mismo del sistema, independientemente de dónde trabajemos, si trabajamos céntrico o trabajan en áreas de difícil acceso, han hecho, estamos haciendo y estaremos haciendo el mayor esfuerzo por llevarle la educación a los estudiantes, así como lo dijo ella. A medida que ella iba hablando, por lo menos eso de apoyo psicosocial, a compartir mensajes de prevención, todas las clases que nosotros dábamos cuando nos conectábamos y actualmente al final de la clase, recuerden, yo les digo, el virus sigue dando vuelta, ustedes están nuevos, ustedes tienen que cuidarse, porque ustedes lo que hacen es que se lo contagian a las personas mayores. Y así siempre nosotros hemos dado esas señalizaciones a los estudiantes en este tiempo, también la palabra flexibilidad se ha vuelto de moda, que ha llevado pues a muchos a ser reflexibles en esa parte, pues yo digo que independientemente de dónde trabajemos, debemos tener también nuestras pautas, porque cuando regresemos a la normalidad, que esperemos que sea algún día, va a ser muy difícil que el estudiante se acostumbre otra vez a tratar de cumplir con las asignaciones que deben cumplir. Una cosa es flexibilidad, y otra cosa es dejar hacer y dejar pasar. Gracias, profesor. Gracias, profesora Magda, correcto. Así es. Profesor. Ajá, dígame. Profesor, profesora Daira. Sí. A los últimos meses me interesó allí también el hecho de la comunicación, de estar estrechamente unido en la familia, y cómo las familias han vuelto a estar unidas y quizás los padres a interesarse más por los estudiantes. Quizás a nivel de la comarca, ellos se interesan aún más por desarrollar las clases, desarrollar sus módulos y todo, por el interés que tienen también de cobrar su beca, beca universal o la beca que tengan, por una parte. Y por otra parte, lo importante también que dijo, de priorizar los aprendizajes y hacerlos más factibles a cada uno de los estudiantes. Y es lo que yo he puesto en práctica y que yo le he recalcado también a la directora, el hecho de llegar de la manera más sencilla y de la manera más efectiva con esos conocimientos a los estudiantes y que ha sido de buena lib para mis clases. Gracias, profesora Daira. Claro que sí, claro que sí. Interesante, la verdad que ese video de la UNICEF estuvo muy acertado en lo que desarrolló la persona y todo eso que ella habló, pues lo hemos vivido en cierta medida como docentes, ¿verdad? Lo hemos vivido en cierta medida como docentes. Ahí da un par de ideas interesantes o estrategias que se pueden practicar en el aula de clases con nuestros estudiantes. Recuerden que ese video está colgado en la sección de documentos de la plataforma. Ustedes pueden reproducirlo en el momento que ustedes quieran ver el video. Bien, ya son las 11.25, perdón. Les debo el receso, así que vamos a dar por finalizada la sesión, no sin antes recordarles que en plataforma hay una asignación, la segunda asignación asincrónica que deben desarrollar, que deben desarrollar y deben subir. Recuerden el portafolio, ir subiendo en el portafolio las actividades, no dejen acumular el diseño del portafolio, puesto que nos trae estrés. Esto al final, si dejamos acumular las cosas, y vamos a estar contra el tiempo, y no quiero que ustedes tengan estrés en esta semana de seminario, es el seminario, quiero hacerlo bastante relax, pero tenemos que ir trabajando día con día las actividades, y si lo trabajamos con tiempo, pues el día jueves nada más es de insertar las últimas actividades, y tenemos ya el portafolio listo. Así que los invito a ir diseñando el portafolio, e ir alimentándolo con las actividades que vamos realizando. Entonces, sin más, les deseo que pasen buena tarde, que tengan un suculento almuerzo, que sea de provecho para ustedes, y el día de mañana nos estaremos viendo a las 8 de la mañana por este mismo canal. Tengan todos buenos días. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.